Buenos días, hoy vamos a dar el parte epidemiológico en relación a la información de la vigilancia que cierra al 2 de julio. Tenemos a la fecha actual solamente los casos que habían sido confirmados anteriormente y que ya están dados de alta, que son 51 casos y hasta el momento, durante 31 días, no hemos tenido casos nuevos en la provincia. Sí, todos los días se están activando alarmas en distintos puntos, en distintas localidades, o sea, se estudian casos sospechosos y también se hacen los estudios de vigilancias y en este momento los test serológicos también para ver cómo está la inmunidad en la población. Ayer se realizaron 21 determinaciones de PCR, de ellas 7 corresponden a casos sospechosos y 14 corresponden a estudios de vigilancia. También les comento que siguen en seguimiento personas que son las que ven ingresados a la provincia, que se encuentran en cuarentena y en seguimiento por el equipo de profesionales de cada localidad. Son a la fecha 1.243 en toda la provincia. También en relación a la vigilancia de ocupación de camas, esta oscila en el 33% de camas generales y de terapia intensiva en un 45% de ocupación. Esto en relación a patologías que no tienen que ver con sospecha de coronavirus y sí a algunas respiratorias de la época y a otras patologías también que requieren el uso de camas de unidades de terapia intensiva en la provincia. Siempre se hace esta vigilancia, tanto de si hay casos sospechosos, algún caso confirmado, la ocupación de camas también que nos permite ver cómo está la situación epidemiológica en la provincia. También la vigilancia de las otras patologías respiratorias estacionales, que al momento hay algún incremento discreto de lo que es enfermedad tipo influenza y también de otras como neumonía, que no llegan a aumentar en relación a lo que estaba en el mismo periodo del año anterior, pero que sí nos llaman la atención y requieren vigilancia y cuidado para las adecuadas medidas de control y de tratamiento y el estudio también de todos estos casos. Siempre recordarles todas las medidas que son muy importantes, higiene respiratoria, el que tiene tos, consulte o el que tiene algún síntoma leve por más insignificante que le parezca, que consulte al 107 para ver si se requiere algún estudio diagnóstico para coronavirus o para otra de las patologías respiratorias. Bueno, esto es lo que les quería contar el día de hoy y que recuerden siempre todas las medidas, higiene respiratoria, la distancia, el uso de tapabocas, el no concurrir a lugares donde haya otras personas si uno está enfermo y todas las medidas generales que ya se han ido recomendando. Muchas gracias.